Siempre es incómodo, siempre penalizas al que mejor viene haciendo las cosas, sé que no te gusta, ¿no? A mí me parece que muchas de las voces críticas de estos sistemas hoy son las mismas voces que el año pasado reclamaban, exigían, obligaban y gritaban que el Super TC2000 tenía que cambiar los motores, que no daba para más, que había que limitar la ingeniería porque los costos eran insostenibles, que los autos eran horribles con las trompas cuadradas, con la altura trasera. Y la dirigencia del Super TC2000 hizo un cambio histórico y radical, cambió las suspensiones, la aerodinamia, los motores, diría el 75 u 80% del vehículo de un año para otro. Es otra categoría. Arrancan de cero todos y de repente parece que hay una marca que tiene predominio sobre las demás. Y digo parece porque todavía son pocas fechas. Y bueno, y se genera toda una convulsión y un hervidero que para mí es prematuro y que, bueno, han llegado a este consenso de hacer este cambio, ojalá sea para mejor, pero me parece que deberían mirar las cosas a más largo plazo. Tres carreras contra un reglamento que duró 14 años, 14, desde el año 2004. Me parece que le están pidiendo demasiado a Edgardo Fernández y al equipo de gente. Yo espero que no se equivoquen. Me temo que va a haber especulación en la clasificación, que sería malo, que ocurra. Bueno, la historia dirá, pero creo que el paso que dio el Super TC2000 es el paso correcto del año pasado. Y hay que, todavía necesita tiempo para que todo eso tamice y se acomode. Es cierto, pero te va en contra también. Primero, la calidad de los espectáculos, porque se han disparado. Yo dije claramente aquí en Rivadavia que me parece injusto penalizar a los equipos que mejor hicieron las cosas, que arrancaron trabajando con más previsión, con más anticipación para este nuevo reglamento. Pero también hay dos o tres marcas, y más en esta situación de la industria automotriz tan compleja, donde están amenazando, diciendo, nos vamos, nos vamos. Y en una categoría que tiene hoy 17 autos, si se te van dos, tres, cuatro, cinco... Pero el argumento de la fábrica que hoy se quiere ir, ¿cuál es? Me voy porque los demás son mejores que yo. Porque no hay nada que justifique que por qué el Renault anda más rápido. No tiene ventaja. Entonces hay que entender que hay que ser respetuoso del que trabaja bien, que es lo que vos estás puntualizando, y yo coincido. Y también hay que entender que es una situación de muchísimos cambios juntos, que bueno, alguno puede haber quedado mejor parado, y quizás hace falta el sistema para corregirlo, pero yo creo que se está haciendo muy grande la bola. Creo que hay que calmarse un poco, porque el tiempo naturalmente solo va a ir corrigiendo, porque todos van a ir confluyendo hacia lo que necesitan los autos para andar rápido. Lo van a ir encontrando. A Renault le cayó mejor, me parece a mí, y es cuestión de tiempo que los demás se acomoden. Aparte venía de ser bicampeón, Renault. Tampoco es casualidad. Funcionaba bien los dos años anteriores. Era el equipo dominante, claramente, en los años anteriores. Yo coincido con lo que dice Gabriel, pero entiendo también lo que vos manifestás, Jorge, porque la coyuntura o el problema de hoy es esa situación de que son solo 17 autos, que no hay equipos particulares. Ah, bueno, pero eso es otro problema. Claro, que no hay un sostén, que si se te van dos o tres marcas, desaparece la categoría. Porque es así, de doloroso, pero es así. Yo trato de no irme cuando pierdo, trato de quedarme y trabajo más para ganar. Ahora, cada uno toma decisión. Sí, tiene que ver con un presente económico también, lo que dice Jorge Luis, de la industria automotriz y las terminales que hacen mucho esfuerzo para poder estar.